¡Ves en la emo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¿Quieres un beso? ¡Ay! ¿Qué me? ¡Ay! ¿Qué me? ¿Qué me? ¿Qué me? ¡Aquí me ha venido! ¿Qué es quien se hizo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vale, him son! ¡Ja, ja! ¡Quieres un beso! ¡No! ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso? ¡Quieres un beso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no de pierdas! ¡Golje! ¡Ooh! ¡Oh!露과, acquitlek, come off! ¡ Okay ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!